Fede 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 Me tocó el pene, bro Wow ¿Qué pasó ayer? Se puso loco Es Las Vegas, bro Fede, hoy te casas, bro ¿Qué? Hoy te casas ¿Cómo que me caso? ¿Por qué me caso, boom? No entiendo Hoy estuvo la Fede, ¿no te acuerdas? ¿De qué? ¿No te acuerdas ayer? Le pediste matrimonio a Eddy En Las Fuentes ¿En serio? ¿En serio? ¿No te acuerdas? ¿Por qué crees que Oscar está de traje? No, es que tomé mucho y ya no me acuerdo de nada No, bro Ahora tienes que cumplir Bueno, pon las vistas Amigos Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal Como ustedes saben, seguimos aquí en Las Vegas Hoy es viernes, son las diez y media de la mañana Y hoy me caso con mi mejor amigo Va a ser un día muy largo Pero va a estar muy divertido Oscar, te veo listo a ti Pero a boom, no lo veo listo Es que boom se destruyó muchísimo ayer Sí, amigos ¿Recuerdas qué pasó a boom? No me acuerdo, pero amanecí con estas botas Me pregunto qué está haciendo mi futuro esposo Eddy, ¿no? Buenos días, hoy es un día muy especial Hoy es el día de mi boda con mi amigo Fede Estoy muy nervioso, muy contento Y con ganas de apurarme para que no se me haga tarde Yo creo que voy a ir a desayunar Chicos, ya me levanté Ahora es hora de buscar la ropa Estoy pensando que seguramente Eddy sigue durmiendo Porque siempre se levanta muy tarde Ese Eddy, lo voy a matar Arre, vamos a ver qué me pongo hoy Miren, a ver, Oscar, ¿me puedes ayudar, por favor, con la ropa? Mira, tengo esta O sea, el saco, ahorita voy a usarlo Pero yo pienso que todo es negro, ¿no? Yo siento que él es la dama en la relación ¿Qué opinan? Pues tú le pediste casamiento Por lo general el hombre es el que pide el casamiento, ¿no? Claro, exacto Y de calzado pienso también estas botas negras O sea, wey, le batón Para un poco, che, para un poco Siento que con esto la voy a enamorar Y también traje esto, chicos, muy importante Traje una cámara Polaroid Para sacar recuerdos muy lindos de nosotros Ya hoy es el día de mi boda Estoy muy emocionado Estoy muy nervioso Vine a desayunar con mis damas de compañera ¿A quién va a entregar tu hermano, Ryan? Pues sí, obviamente ¿Vos ha ido el padrino? Tú puedes ser el padrino, pero en la película Estoy muy, muy nervioso ¿Puedes ser el padrino del pastel? Puede ser el padrino del pastel Eso sí puede ser Espero que Fede ya se haya despertado Porque ya en un rato nos casamos Y no quiero que llegue tarde No lo he visto No sé cómo se va a ver Espero que se ponga guapo No sé qué tiene que ver eso Si la verdad no me gusta Fede Ay, de cierta verdad Ya espero verlo en un ratito Y hay que apurarnos Porque tengo que irme a probar el vestido Jajaja No, no hay vestido ¿Qué pasó, güey? Me estoy a punto de bañar ¿Quieres verme el pene? ¿Acaso? Sí, no Jajaja Bueno, chicos Miren el baño del hotel Lo que es Es como bien Caesar Palace Es tipo bien fresita Como a mí me encanta Acá me voy a bañar con Eddie Solamente después de casarnos En el honeymoon Y acá es donde caga BUM Todas las horas Donde se limpia el culo Es verdad Jajaja Miren la ducha Lo que es Tiene un truquito muy especial Que si abrimos la puerta del frente Aparece BUM Hola O sea Es verdad Si vas a bañar Te tienes que cerrar las dos portas Porque te pueden ver desnudo Bueno, amigos Vamos a bañarnos Transición con el pila, mira Chicos Ya estoy cambiado Muy fachero Árbol Eso ¿Listo? ¿Listo? ¿Estás listo? ¿Te sientes feliz por el día de tu boda? Estoy feliz Muy feliz Bien árbol Felicidades Te ves nervioso ¿Qué? Te ves nervioso Sí, se siente Ese abrazo estuvo como muy tembloroso Bueno, vamos a cambiarnos ¿Me puede filmar? ¿Los cada uno de las tomas en el slow motion? Obvio ¿Pero? ¿Les van? ¿Lo es? ¿Es? ¿Los de baño? El hino Estoy acá esperando hace media hora y nadie baja, estoy solo, nadie baja, está el limusín esperando en este momento ahí al frente mío, así que bueno, vamos a esperar. Oigan, estoy llegando tarde de la boda, voy caminando lo más rápido que puedo, espero que Fede no crea que lo voy a dejar plantado en el altar, espérame Fede, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Hola esposo, ¿cómo estás? Se supone que no nos teníamos que ver hasta ahorita, porque te ves muy guapo. ¿Están listos? ¡Estamos listos! La mejor boda de internet. Esta es mi primera vez en una limusina. Y en una boda. Y en una boda. También la mía. Y en Las Vegas. Y de tu hermano. Es mi primera vez en una boda de dos chicos. Chicos, estoy muy emocionado por este momento, la verdad que estoy muy feliz y espero que esto también, y ahora cuando lleguemos tenemos que firmar los papeles. En serio. Ya de una, sí. Ok. Me quedo con todo, la mitad de más escabeche. Amigos, hemos llegado a la capilla, donde vamos a casarnos. ¿Listos? Vamos, hagámoslo. ¿Listos? Ay. A ver, estoy nervioso. Ok, amigos, estamos en la capilla, a punto de casarme con mi mejor amigo. Mira, las chicas me van a poner unas rosas. Oye, ¿hasta dónde ha llegado esto, no? Pensad que empezó como un shippeo cualquiera en la casa donde nos fuimos con el Team Leyenda. Y nos estamos casando meses después. La verdad que esto es muy bizarro. Esto es gracias al apoyo que nos dan. Luque. Oh, ok. Sí, solo necesito lo de aquí para poder meter esto. Esta fachera, ¿no? Está quedando bueno. De verdad, ¿no? Está quedando fachera. Chao, chicos. Espérenos adentro. Cuídense a mi hermano, ¿eh? Chicos, nunca imaginé que este momento iba a llegar a casarme y las niñas. ¿En qué momento? Niños, estamos tomando las fotos para nuestros Instagrams. Sin boda. Sin boda. Vamos a salir por esa puerta. Ah, ok. ¿Hace cuánto está, hace qué? ¿Cómo? Un rato. Están como diecisiete años. ¿Qué, lo van a bajar, no? Sí, sí. ¿No van a bajar? Niño. Más, no. Un poco queda más viejo de lo que parezco, pero... Creo que la verdad es que es como que si van a bailar. ¿Así? O sea, que la mano es acá arriba. Y esto. Un poco menos despacio también, hay que amarse. Cierren los ojos y juntan la frente. Ya había tomado la foto, pero nada más quería ver si había tensión. Mira, es el momento. Estoy nervioso, po. En la escribí yo. ¿Tienes que tenés conmigo? En la escena. Yo quiero asegurarte que tenés conmigo. ¿Vos van a bajar a la isla juntos? Pensaba que podíamos esperar a él. ¿Vas a esperar a él? Sí. Ok. Entonces, ven aquí. Estás aquí. En este lugar, aquí. Ahí vamos. Ha llegado el momento de la boda. Estamos listos. Va a ser un gran momento. Míralo. Está hermoso. Qué hermoso. Gracias. Welcome, everyone to this wonderful occasion to celebrate the joining of this couple. Do you, Feneri, Fenerico, take it, to have no hope to stay fuller, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, and to love and cherish? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Los que viví desde el corazón y este es para ti. Fede, eres mi uruguayo favorito, eres un gran amigo, también eres un imbécil por hacerme hacer esto. Pero a pesar de todo, se te quiere mi panda y aguanta Uruguay. Ah, no, ese es otro. Eddie, quiero decirte que la verdad que nunca esperé que este momento iba a llegar. Como te conocí en 2016, pensé que solamente eras un estúpido, pero nunca pensé que viene a morir de ti. Espero que Ryan esté contento con esta decisión, y bueno, estoy contento por ese 50% que me pertenece. Te quiero mucho. ¡Wow! Estoy muy emocionado. Yo estoy flipando, eh. ¡Loy a tu cabello individual! En la presencia de Dios, por la autoridad de Dios que me ha estado en el Estado de la Biblia, te voy a pronunciar como un casado cometido, y te voy a solucionar tu amor con un beso. ¿Qué? ¿Que lo leemos con un beso? ¿Qué? O se leen. ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! ¡Gracias, gracias, 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 bro! ¡Vamos! ¡Venida, Rubén Pablo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 A Boom, Oscar, Antrax y Brian Que estuvieron participando en el video Muy cool el video, me gustó mucho Y ahora me vamos a hacer un beso Y ahora, lo más importante El after party Pero obviamente no voy a filmarlo Quizás podamos tomar las fotos Y se las dejamos en... Ahora a continuación Tal vez Bueno, vamos a ver Qué nos depara la noche Amigos, los quiero mucho Hasta mañana Bye, amor Bye No